Bienvenidos amigos a un nuevo video de Arena Breakout, chicos, en el día de hoy un video interesante para algunas personas, para otras pues quizás no tanto Bueno, como dirán el título, pues voy a comprarme el pase de batalla el día de hoy, chicos Temporada 1 de Arena Breakout, sigue reventándola este videojuego Y en todo el sentido de la palabra, en realidad De hecho, acabo de salir de una batalla que acabo de perderlo todo, indudablemente Y bueno, pues adicional a eso voy a estarte mostrando pues lo que puede o no valer la pena en la tienda de este videojuego Donde te puedes gastar tu dinero, pero claro, al final el dueño de la tarjeta pues eres tú, tú eliges Yo simplemente quiero explorar y decirte pues qué y qué no vale la pena aquí, para meterle dinero al juego, ¿vale? Bueno, antes de continuar pues déjame recordarte que estarás viendo eso que está por ahí Un mouse, sí, a cualquier Android se le puede conectar un mouse, ¿vale? No está permitido jugar en emuladores De hecho, pues no se puede, te lo recuerdo por si acaso, porque siempre me preguntan Y también pues están baneando personas que están utilizando teclado, ¿vale? Así que cuidadito con eso, porque claro, es una ventaja Es una ventaja, perdón Y también otros periféricos que puedas llegar a utilizar, pues está prohibido, ¿vale? Bueno, dicho eso, pues también te informo de que están baneando cuentas hasta de por vida prácticamente Así que pues trata de jugar legal, no al hack Ya sabes que eso sería una tontería, un absurdo Eres alguien que no vale, ¿vale? Si tú usas hack, no vales nada Así de sencillo Bueno, pues de inmediato, pase de batalla temporada 1, chicos Voy al nivel 21, sigo subiéndolo Me animo a comprar este pase de batalla por la única y sencilla razón de que Lo juego todos los días, ¿vale? Lo juego todos los días y bueno Hay cosas bastante buenas en este pase de batalla de Premium, ¿vale? Entonces pues quiero eso, lo quiero todo Y también pues quiero la caja de expansión grandota esa Que ando mal de espacio y el mercado pues se está demorando un poco en vender las cosas Bueno, otra cosa Bueno, empezando por aquí ¿Cuál te vas a comprar? Ya tú dirás ¿Cuál te vas a comprar? ¿El Premium o el Premium Plus? De inmediato te digo algo No vale para nada la pena comprarse el pase Premium Plus Y ya te digo por qué Primero que nada, pues el Premium Plus Lo único que te beneficia o que te da, por decirlo así Es que te adelanta 30 puntos O sea, te lleva al nivel 30 de inmediato De un solo golpe, ¿vale? Pero pues para gente como yo Que lo estamos jugando todos los días a toda hora Pues igual vamos a llegar al nivel 30 Así que pues es algo tonto Otra cosa que nos dan es un título exclusivo de la temporada Que para nada que me importa Y muchos puntos de temporada Que los puntos de temporada son estos de acá arribita ¿Ves? Que ahorita no tengo ninguno Se canjean acá en la tienda de puntos Pero pues este mercado de aquí como que... No sé Como que no me gusta mucho Es paquetes a elecciones Pero muy sencillos Y a la final pues en... A ver, en el pase normal Pues te dan muchísimo de esos puntos Así que pues No lo necesitas Y ya luego de ahí pues Lo único que te da es que pues Te da el paquete de H416 De inmediato Y la balaclava, el camuflaje ese De inmediato también te lo da Pero acá el pase premium Normalito pues también te lo da Solo que va desbloqueándose a medida que vas avanzando Entonces pues para nada vale la pena Gastarse 10 dólares más Solo por eso Así que yo te recomiendo Si vas a invertirlo Si vas a invertir en tu felicidad Porque esto Cuando la gente le mete dinero a los juegos Pues básicamente invierte en su felicidad 4.99 Facilito Voy a darle Listo señores Ahí lo tienen Ya ahorita recibo mis recompensitas Y bueno Ya tú dirás también Bueno Pa' acá lo compras Si tú no juegas bien Pues bueno chicos Para regalar Hombre Para regalar El que me mate a mí Pues se va a llevar un buen loot Como siempre Pero bueno chicos De todas formas Pues quería mostrarles acá Y también pues Lo quería Vale Lo quería Desde el primer momento Lo quería Pero no me había animado tanto Hasta ahora Y bueno Hasta ahora pues llego a tener 4.99 en mi tarjeta Bien chicos Pues vamos a ver Vamos a ver Que nos tenemos por aquí Vamos a reclamarlo todo A ver De inmediato Ahí lo tienes La caja de expansión 140.000 coins Dinero Paquete de medicina a elección 5 Vale 5 paquetes de medicina a elección Es lo que tengo hasta el momento Por cierto Nivel 21 2.400 puntos de temporada 2 cascos tácticos Un paquete de Vector 9 táctico Un paquete de Bueno 3 paquetes de municiones a elecciones 2 armaduras de estas Que no me gustan mucho Porque son muy pesadas Un paquete de la H4-16 Chicos Este paquete Es muy importante Ya yo tengo 2 de estas Con esta tengo 2 de armas De estas Que son Son la hostia Paquete táctico De la AK-102 Y un paquete de la Fall Vale Entonces pues Ya estaría Bueno pues ahora Vamos a conocer Esas recompensas Que siguen Cuáles son las que vienen Para mí Y para las que voy a obtener De ahora en adelante No sé Ustedes seguramente Ya tengan el pase De batalla Más avanzado que yo Seguramente No lo sé Pero pues Para mí Lo que sigue en el nivel 22 Pues es un paquete De municiones también Por lo que puedo ver A ver No puedo verle La vista previa En serio Sí Ah sí Sí puedo Sí Municiones de las moradas Genial Y 600 puntos Para la tienda de puntos Que ahorita la vamos a ver Otro casco táctico ¿Por qué dan estos? Estos no me gustan Bueno Se les pueden poner caretas Pero no aguantan mucho tampoco Un paquete táctico De la P-90 Esta es buena Esta es muy buena arma Chicos Y también nos da Bueno Supongo que este paquete táctico Viene cargado Así mira ¿Ves? Viene con el chaleco Una granada ofensiva Y una de humo Genial Y 30.000 de dinero Muy bien Acá nos viene Un paquete de medicina Elección De la buena Mira De los grandes Genial También nos viene Este paquete de balas También elección Moradas Doradas Perdón Muy bien 600 puntos De tienda Más Un equipamiento De la SKS Vamos a ver Cómo viene esta Bueno Sencillito el casco Pero la armadura Está buena La balaclava Al nivel 30 ¿Sabes? Este es para Personalización Que algunas personas Me preguntaron Que si cuando tú te mueres Esto lo pierdes No La ropa Es lo único Que no pierdes Nada de ropa Un sombrero Una gorra Un lente Guante Reloj Nada de eso se pierde Solo equipo Vale Solo equipo 30.000 de dinero También nos dan Por acá tenemos Más medicina Muy bien Estoy viendo Solamente la parte La parte premium La de arriba Pues seguramente Ya todos lo habrán visto También nos trae Más munición Por acá Más puntos O otro táctico De estos En serio Otro Bueno Esos cascos Que le sobran Un paquete táctico De la AK-102 Esta AK-102 Es muy buena Tiene una buena cadencia Y estabilidad También creo Viene con granaditas Dos granadas De hecho Muy bien Y acá tenemos Pues Más medicina Más municiones 600 puntos Acá tenemos Un paquete De la Mosing El francotirador Este Pero a ver Por ser premium Yo lo esperaba Que fuera Más espectacular Esta Mosing Está muy sencilla Y la Mosing Es un francotirador Que se puede Modificar Pero demasiado Acá tenemos Un conjunto De Zapatos Vale Botas nuevas Para nuestro personaje Con 30 mil dólares Más De nuevo Más medicina Más munición Más puntos Cuatro granadas Al nivel 44 Me parece bien Mira Al 45 Nos dan una MP5 Ah está bien Paquete táctico De la Vintores Genial Viene acompañada De Dos granadas Ofensivas Y dos de humo Un Mira Este radio Es muy bueno Este Perdón Audífono Auricular Es muy bueno 30 mil dólares Más Más medicina Más munición Más puntos Acá tenemos Un paquete De la MPX Por lo que puedo ver Viene en modo tanque Y el casco De nuevo ese Acá tenemos Pantalones nuevos Ya Al nivel 50 Ya tenemos Pantalones nuevos Por fin Ya volvían mal Los anteriores 50 mil de dinero Se pone mejor Acá tenemos Más medicina Más munición Más Puntos Cuatro granadas Más Un paquete táctico Al nivel 55 De la M110 Este es muy buena Este es muy buen arma Chicos No sé ustedes que dicen Claro En el juego Hay muy buenas armas Y luego hay otras Que no son tan buenas Pero pues Esa es una de ellas Una de las buenas Bien Más municiones Más medicina Más puntos Paquete de la M4 Bueno Se ve bien Con silenciador Y todo Que más trae Este equipamiento Solamente trae Tres cosas Y el casco Ese de siempre Las gafas de sol Ya las tenemos Al nivel 60 Con 50 mil dólares Más munición Más puntos Más granadas ofensivas ¿Vale? Paquete táctico De la Fall Que solamente viene Con chaleco Y audífonos Y un buen cargador 30 mil dólares Más puntos Medicinas Paquete de la MPX Esta arma Para mí No sé No es de mi agrado Esa arma Ya tendrá Sus fans Pero yo no Nivel 70 Ya aquí tenemos Nuestro sombrero Chicos Muy bien Más medicina Más municiones Más puntos Más granadas Paquete táctico De la Vintores Esta ya viene Más modificada Mírala Si Esta ya viene Con una mejor mira Por lo que puedo ver O no sé si las anteriores No lo vi Bueno Más municiones Más puntos Y por último Al nivel 79 Tenemos Un paquete De la M110 Mamadísima Ostras Esto va a modo tanque Aquí Esta está muy buena Muy muy buena Chicos Y ya para Terminar El nivel 80 Pues nos da Una nueva ropa Perdón Una nueva chaqueta Solamente Si Mira así se ve En ambos sexos Femenino y masculino Muy bien Y luego pues un marco de avatar Al nivel 80 La tienda de puntos Pues lo que he dicho antes Solo que esto pues tiene Un límite semanal Vale Límite semanal Pero como ya yo tengo El pase premium Pues puedo comprar Estas de por acá abajito Así que ya luego Nos divertiremos Comprando esas De momento pues déjame ver Si Esta de aquí De 500 Pues vale la pena Vamos a ver Que nos ofrece Recompensa De tu elección Ok Puedo elegir Pues entonces Yo me elegiría Cual creen que me debo elegir Chicos Vamos para lo siguiente Chicos Porque aquí hay algo Que dice Primera recarga Vale Vamos a ver Ya lo puedo reclamar Parece que si Dice puntos obtenidos En total 60 Vale Muy bien chicos Nos da un paquete De la M4 Otra M4 Chicos Por comprarte el pase Muy bien Este pase Viene cargadísimo De regalos Por lo que estoy viendo Vamos a ver Reclamar Ahí lo tienes Un paquete de M4 Y 50 mil de dinero Genial Ay me gusta Me gusta A ver Ahora Conseguir Ah ok Por otra recarga Otro paquete de M4 Muy bien Las recargas aquí Son de A 99 centavos Pues mira No está nada mal Bien Esta es toda la tienda Chicos Por cierto Acá tenemos Desde objetos Que Cajas antibalas Mira Mira carnal Yo te soy sincero No No inviertas en esto Porque la caja de antibalas Son 2.99 Por mes Ok Y es un gasto muy mínimo Y vas a tener Cuatro casillas seguras Las cuales No vas Lo que metas ahí No lo vas a perder Ni aunque te maten Ni aunque se te acabe el tiempo Pero pues Mira Si me lo preguntas a mi Yo me iría por el de 6 cuadrículas Pero Este ya son 8.99 Eh No sé Si me preguntas a mi Pues oye Si sacaste Sacaste ¿No? Aparte Cuatro cuadrículas Que vas a meter ahí Que valga tanto dinero Pero bueno Son 2.99 al mes Yo de momento Pues no Ya quizás Más adelante Me dé la locura Por acá Porque tenemos Eh Bueno Esto Pues son paquetes de Novato Tarjetas de prueba De 30 días ¿Cómo? Contiene una tarjeta de prueba Para caja antibalas 3 días Ah ok 3 días por 99 centavos No jodas Allá al otro lado 2.99 y un mes entero Vale Pues por aquí Más nada Mira que yo no había Explorado la tienda antes Esta tienda También nos vende Armamento Pero por monedas Doradas Ya tú dirás Edir ¿Cómo consigo monedas doradas? Bueno Pues cuando compras Estas monedas de acá Las puedes transformar A estas monedas de acá ¿Vale? Eh Pero ahorita Como no tengo Pues no puedo Pero Haciendo eso Pues puedes obtener Estas moneditas de acá Y te compras Estos paquetes Que pues mira No están nada mal Porque las veo bien modificadas No sé ustedes En los comentarios Me dicen si estas modificadas Uy Si yo creo que si eh Mira esta demo de 110 Madre mía Pero 1100 eh 1100 Cuidadito Eh Y esto Supongo que viene acompañado De todo esto A ver este Si mira Ostras Que buen outfit Que buen outfit chicos Acá tenemos Pues nada interesante Y acá tenemos Cambio de dinero 1000 dólares Por una moneda De esas Ok Acá tenemos algo Más interesante chicos Algo que a mi En lo personal Me llama la atención Pero no sé Si me lo vaya a comprar Al menos no ahorita No me estoy animando Tanto ahorita De esto Pero Es bastante espectacular Porque Esto es como Que una suscripción Mensual Que tu le vas a pagar Al juego En la cual te van a dar 300 bonos Al instante Vale Cada mes Y 300 bonos En la tienda Pues son 499 Acá Te dan 300 bonos Al instante Y te dan 400 mil Digo 40 mil coins Diarios Vale Diarios Por 499 Acuérdate Luego te dan 70 espacios De cuadrícula adicional Vale En todo el mes 70 espacios Vas a tener 200 publicaciones Semanales Más en el mercado Es decir Que vas a poder Vender más Ahorita Para el público En general Solamente son 500 Con esto Tendrías 7 700 espacios Para vender En el mercado Muy bien Y límite De publicaciones Simultáneas Más 8 Es decir Tendrías 16 Cubículos Para vender En el mercado Eso está muy bien Y también Pues dice acá Que desbloquea Los privilegios De compra En los paquetes De miembros Supongo que es esto Acá Vale Supongo que Esto se desbloquea Para comprar Pero bueno Más con dinero real No, no Y de último Pues nos da Un logo exclusivo No me interesa Pero lo que sí me gusta Es que son 40 mil coins Diarios Que viene muy bien 70 espacios 200 publicaciones Y 8 publicaciones Por Por vez Vale Y los 300 bonos De Que de por sí Ya te valen 499 En la tienda regular Esto está bueno Así que Si tú lo quieres 499 al mes Te lo recomiendo Te lo recomiendo Infinitamente Viene muy bien Y luego pues Tenemos la tienda De los eventos Que esto Si no sé Deben traer cosas Ah bueno Es dinero Es una maleta Llena de dinero Mira 100 mil coins Por 60 de De estas moneditas Y acá abajito Tenemos Una de 320 que nos da Medio millón Wow Medio millón Y bueno Ya luego de ahí Pues tenemos Esto de acá Que sería Pues también Con créditos De esto de aquí Tienes que comprar El anterior Para desbloquear El siguiente Ok Entonces si yo compro Este Desbloqueo Este Y si compro Este Desbloqueo Este De aquí Y se va Poniendo mejor A medida que voy Comprando Hasta llegar A este De acá Entonces chicos Pues la verdad Es que me parece Interesante La tienda Me parece Bastante buena El pase El pase de batalla Ya lo tengo Chicos Así que Vamos a aprovecharlo Lo más que podamos Y ahora chicos Pues Algunos de ustedes Se preguntarán Que si Haciendo esto Teniendo el pase De batalla Y haciendo compras En el juego El juego Se vuelve Pay to win Vamos a hablar De ese tema Aquí rapidito Si Los que Compran O le meten Dinero al juego Tienen Tienen Como se llama O sea Tienen más posibilidades O De plano Pues son los que Van a ganar Siempre las partidas La respuesta Es no Chicos Este juego No se basa En tu equipo En realidad Este juego Se basa En la mente En la cabeza Que tu tengas En como te mueves En el campo De batalla En que tan táctico Eres Como Perdón Como trabajas Como te mueves En el campo Vale Aquí no importa Si tienes el arma Más poderosa Del juego Tampoco importa Si tienes el chaleco Más fuerte Del juego Tampoco el casco Más potente Del juego Nada Porque aquí Una bala Hace la diferencia Vale Si a ti te disparan En la cabeza Y Que se yo O sea Te quedas ahí Parado Pues oye Te van a reventar Y no va a importar Nada Si tienes el loot Más grande Más poderoso Del juego Actual No va a importar Así que El juego Pay to win No lo es Tampoco creo que se vuelva A menos de que pongan Un casco Con durabilidad Infinita Obviamente no va a pasar Porque el juego Pues intenta Traer la mayor Experiencia posible Ahora Porque habrán personas Que tienen el pase Que creo que deben ser pocas O no lo sé Pues simplemente Es para obtener Los recursos Ya sabemos Que puede llegar Que puede llegar a ser Un poco difícil Sacar recursos Y de todas formas Pues Es una manera De disfrutarse Más el juego Tienes más recompensas Por subir de nivel Tienes más cositas Pero En el campo de batalla No va a ser Ninguna diferencia En el campo de batalla Si Si tú eres Un Jugador profesional Te vas con un arma Y con eso Ya está Tienes tu partida hecha Y no importa Todo El equipo Que yo lleve Al campo de batalla Porque si me rayan La cabeza Bueno Perdí todo Así que pues Ahí se lo dejo Por si acaso Alguien quería Comprarse el pase De batalla Pensando de que Va a ser el mejor Jugador del mundo Olvídelo amigo Eso va a depender De cómo usted se mueva En El Campo de batalla Y Ese pase Si no te lo puedes comprar El del cerebro táctico No existe No existe ese pase De batalla Entonces chicos Pues espero que les haya Gustado el video Les sirva De información De consuelo O De no consuelo Y sin más Pues nos vemos en la próxima Un saludo Y un abrazo enorme Para todos Chau